Pues vamos a continuar y vamos a continuar hablándole de esta noticia que dice que Sánchez es favorito, atención, para ser presidente del Consejo Europeo. Pocos creen que deje la Moncloa en junio, pero ahora mismo es el favorito. Dice que Pedro Sánchez es a día de hoy el candidato número uno para ser el próximo presidente del Consejo Europeo a mediados, atención, del mes de junio. Los tradicionales equilibrios históricos, ideológicos y territoriales se han unido al calendario para señalarle como el gran favorito según un alto cargo de Bruselas. Si él lo quiere sale, asegura este alto cargo de Bruselas, pues le corresponde un presidente socialista del sur a Europa. Dice Pedro Sánchez es el número uno, el favorito número uno, amigos, en estos instantes. El Consejo de Europa, por cierto que depende del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, que va a hablar sobre la amnistía. ¿Cree usted que Europa le está preparando un puente de plata a Sánchez ante lo que está liando aquí en España? Y antes de tener un enfrentamiento a cara de perros con él, le están dando, entre comillas, una salida digna para que acabe con este proceso destructivo que puede llevar a desestabilizar la Unión Europea. ¿Cree que Sánchez abandonaría la presidencia del gobierno por ser presidente del Consejo de Europa? ¿Y además le tocaría, digamos, por turno, básicamente? Yo creo que lo haría en una única circunstancia. Y es que él viera que es bueno para él. O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez es una persona, ya lo hemos visto en estos últimos 5 o 6 años que le conocemos un poquito más, que es una persona que actúa única y exclusivamente por interés personal. Es capaz de vender a su madre, a su padre, a su esposa, a lo que haga falta, con tal de mantenerse en el poder. Entonces, si él de aquí a junio ve que su posición en la Moncloa peligra, solo en ese caso yo creo que aceptaría esa propuesta. Ahora bien, también hay que reconocerle a Pedro Sánchez que es luchador, es luchador por lo suyo. O sea, él no moverá jamás un dedo por nadie, insisto, que no sea su real persona. No va a mover un dedo por nadie, solamente se mueve por él. Ahora bien, yo digo, de todas formas, ¿esto es una buena noticia? Hombre, sí, ciertamente sería el de Carlos de Pedro Sánchez, pero, fíjate, Jesús Sánchez, yo creo que hemos llegado también a un punto. Yo cuando padecimos a Zapatero, yo pensé que era lo peor que podía aportar el Partido Socialista, digo, es que no puede haber un tío peor que este, es que no puede haber un tío peor que este. O sea, nos metió el tema de la memoria histórica, nos metió el tema del aborto, metió... O sea, lo peor, lo peor, lo peor. Y luego vino Sánchez. Entonces, claro, uno ya aprende. Y dice, bueno, es que si se va Pedro Sánchez y nos meten a Óscar Puente, a, no sé, a... Es que, vuelvo a decir, Margarita Robles. Bueno, es que Margarita Robles también ha demostrado que es más lo mismo. Entonces, si se va Sánchez, pero viene un Óscar Puente, o viene, en general, un pachi, un fin. Es que, de verdad, el plantel es tan lamentable, tan lamentable, la ministra es toda el pixi-dixi. O sea, quiero decirte, de verdad, es que no hay un ministro que digas, oye, pues es un tío competente, es una persona, en fin, que funciona bien, que es honesta, que puede haber una diferencia ideológica con ella, pero, oye, sabe hacer las cosas. Es que no hay uno. Es que no hay uno. Es que a quién pones, a quién escoges de todo el plantel que hay ahora mismo en el Partido Socialista. Yo, personalmente, no me quedo con nadie. Insisto, Margarita Robles, que parecía que era la más potable, al final ha demostrado que es lo mismo, solo que no es tan estridente o tan histriónica, pero al final vota lo mismo que todos los demás. A quién pones a paje. O sea, ¿quién vendría en lugar de Sánchez? Entonces, bueno, sí, qué buena noticia. Si Sánchez se va, le aguantan en Europa. Bueno, en fin, y lo hará, insisto, solamente si ve que es bueno para él. A él el partido le importa un pimiento, a él España le importa un pimiento, a él le importa a él. Exactamente. Pero, a mí me preocupa, insisto, quién vendría después. Pues...